Lo que pasa es que los fotógrafos antes de mi generación eran gente súper que se había hecho a sí misma entonces venían por ejemplo de haber hecho el aseo por ejemplo mi colega, mi colega más cercano que era Marco Ugarte un gran fotógrafo, él por ejemplo había sido con Cristo y en plena dictadura iba a visitar un tío a la revista hoy y después de con Cristo pasó a ser como junior y de junior era fotógrafo, un excelente fotógrafo entonces nosotros que veníamos de escuela teníamos exigencias o sea sabíamos por ejemplo que las cuestiones eran tóxicas sabíamos que teníamos que tomar mucha leche para desintoxicarnos sabíamos que teníamos derechos no veíamos grandes diferencias entre los fotógrafos y los periodistas en cambio los fotógrafos eran, si bien eran los grandes que hacían cosas insólitas eran considerados como no el hermano menor de los periodistas sino que como el auxiliar de los periodistas entonces ahí hubo hartos conflictos que yo tuve con los periodistas en sentido de, no sé, como anecdótico cuando tú salíamos y íbamos en el taxi el periodista me decía ¿cuál es la dirección donde vamos? a ver, ¿quién dio la orden de fotografía? de fotografía, viste, tú, tú sabrás dónde vamos ah, pero es que el fotógrafo tiene que pero, ¿entiendes? ese tipo de cosas así como un chato que ya no correspondía a esta altura de la vida porque ya se encontraron con gente que respondía entonces la pelea que dábamos siempre era nosotros somos los que sabemos porque ya éramos totalmente subidas por el chorro piensen ustedes que aquí en Chile que solo se ha hecho en la Alemania nazi hubo restricción, censura a la fotografía durante cuatro meses entonces eso demostraba que nosotros poníamos el cuerpo permanentemente a mí me ofreció irme a la vicaría y a la solidaridad también que el sueldo era el doble de lo que yo ganaba pero debo reconocer que no fui culo porque ahí el nivel de sufrimiento yo no lo iba a soportar ya no soportaba ver lo que pasaba o sea, lo que la Helen vio lo que la Helen tuvo que vivir yo creo que ella no le ha hecho nada creo sinceramente que nunca me imaginé que la dictadura iba a durar tanto y no creo ser la única o sea, no creo ser la única persona nosotros pensábamos ingenuamente que de alguna manera la democracia en Chile tenía muchísimo poder y que de alguna manera en fin, Frey estaba vivo yo cuando llegué a Chile tuve la sensación clara de que se vivía una dictadura y una autocensura aún mayor que la exigida ¿me entiendes? o sea, la gente se amordazaba sola no se podía hablar en ninguna parte todo el mundo te decía no salgas, no hagas esto no digas esto no hables con este entonces vivías como en una especie de horror que además era más fuerte que el horror mismo y claro, yo me metí por ejemplo al tiro a hacer clases en la Yigüet que era un colegio que estaba recién empezando hoy día es un gran colegio y que hice clases ahí y me metí en la escuela que era la única escuela que había ya de fotografía que era la escuela de fotoarte que era una escuela carísima había que pagar me acuerdo ya que era terrible porque había que poner como cheques en blanco hasta el fin de los días que si tú no terminabas la escuela o sea, era como la incipiencia de lo que es hoy día la educación privada pero en un país donde todavía eso era como algo nuevo trabajé específicamente en artes y espectáculos fundamentalmente en obras de teatro para la época eran potentes porque no había mucha otra cosa donde poder hablar no se hablaba entonces del apagón cultural que se habían ido todos los cerebros de Chile que no había nadie y recuerdo justamente que con Francisca Drogué empezamos entonces a en la escuela empezamos a hacer listas de todos los artistas que había en Chile de toda la gente que estaba lo interesante era cómo hacer algo y se nos ocurrió esta cosa de hacer los encuentros de artes jóvenes y una de las cosas que yo creo que ayudó mucho también porque al principio había una precariedad muy grande pero lo que yo recuerdo es que la gente de izquierda o la gente digamos contestataria al régimen no necesariamente de izquierda pero no descontenta tenía muchas dificultades para trabajar con la empresa privada no existía la empresa privada las cosas se hacían uno las hacía por su cuenta inmediatamente después digamos en un proceso rápido empezaron a aparecer toda una serie de organismos bancarios e instituciones con mucha plata porque en la 181 aquí había el boom de la plata de Pinocho entonces la gente toda la gente todos los artistas empezaron a aceptar que así era que había que de alguna manera ocupar el capital en las cosas que uno quería hacer y de alguna cierta manera se produjo un concierto de creaciones y de creadores que yo creo que hacía todo un poco lo que es el chile digamos que sirvió para dar a conocer gente empezaron a haber grandes exposiciones la palabra gestión no existía la palabra curatorial no existía no existían esas cosas existía en el fondo gente que hacía cosas en su casa había editores había grupos así de gente y pequeños colectivos y colectivos muy osados y la fotografía mismo tampoco tenía una mayor importancia ni una existencia como foto digamos a nadie le interesaba la fotografía en blanco y negro al país no le interesaba para nosotros mismos cuando empezamos a crear la AFI la idea era esa poner a la fotografía en un lugar de existencia existen los fotógrafos existimos necesitamos un colegio necesitamos que exista una asociación gremial que nos defienda entonces salíamos a tomar fotos a las calles hicimos exposiciones en algunos lugares como terrenos baldíos en poblaciones es decir que la gente común y corriente conociera que existía la foto yo creo que una de las cosas importantes fue la sala Edwards allí se llevó a cabo una labor fotográfica interesantísima porque se hicieron exposiciones colectivas exposiciones individuales luego empezó a aparecer la galería época después empezó a aparecer la galería KAL después empezaron a aparecer digamos un montón de lugares de sitios ¿cuál es? a ver ¿qué número? es el Michael Romaría o sea K05 Cárdenas Juan Pablo Cárdenas que estaba para empezar análisis la revista análisis pero me dijo mire nosotros a lo mejor algún día vamos a tener fotos pero por el momento no vamos a tener nada de fotos pero yo sé que en naviquería quieren contratar otro fotógrafo ya tienen un fotógrafo y quieren contratar otro pero a lo mejor sería un trabajo freelance qué sé yo entonces fui para allá y presenté mi portafolio y conversamos y me quedé era medio complicado andar con máquina fotográfica y medio complicado trabajar en naviquería también entonces no tenían tantos postulantes yo creo la noche que murió Charland era una noche de protesta por lo tanto había barricadas por todos lados y empezaban a gritar de una barricada a otra matar a uno un cura en la victoria entonces todo el mundo pensaba que era Pierre Dubois porque la gente había escuchado de Pierre Dubois y después se supo que no que era Henry Charland que vivía con Pierre Dubois y me acordaba mucho de 83 cuando alcanzaron los 18.000 militares a patrullar las calles de Santiago y la cantidad de muertos que hubo esa noche era muy muy como se llama muy peligroso ser pobre en ese tiempo y yo creo que Charland era como también vivía en la pobreza en un barrio pobre y yo no creo que fue ninguna intención especial o sea tengo amigos que estaban ahí periodistas que estaban ahí en la victoria que tuvo que prestar declaraciones y decían no sé a lo mejor estaban disparando al aire aquí cuando Charland estaba todavía ahí y esto era como la sangre y yo no sé por respeto lo tomé como de este ángulo porque no quería como interrumpir en sus cosas en el lugar donde él había estado y donde él había fallecido llegando a Santiago como al principio bueno después de las lecciones de marzo 73 estaba tan embresada que no me salió tanto a la calle y después nació la guagua y entonces en el momento del golpe saqué muy pocas fotos o sea de repente salía antes del golpe pero no no tanto después que si eso desde el departamento o sea de a ver si debe haber sido el dormitorio y era como no sé en ese tiempo el toque de queda era como las 6 de la tarde o sea quizás 8 los pacos van mezclados con los fachos esto es San Antonio ya está en la iglesia de San Francisco yo estaba escondida detrás de un barquito de estos de maní y dulce que se yo de aquí imagínate esta jauría pacos mezclados con fachos con los letreros de Pinochet corriendo hacia la galla que estaba al otro lado pero es bien potente esta cuestión fue muy violento como con palos se llevaban a la gente entonces yo me cruzaba a tomar esa foto y me resultó un par de veces hasta que alguien descubrió que no que por qué esta galla nos iba a tener que estar filmando fotografiando y esta otra yo creo que ya aquí el feminismo a mí ya me había estado dando vueltas y yo encontraba muy absurdo esta era una manifestación como de la alianza democrática que en ese tiempo era y esto es en playa ancha en Valparaíso claro por un lado era rico que todo el mundo estaba puesto pero que era este show de las mujeres igual era como violento yo creo que yo ya le daba vuelta mira yo partiría por mi tía Raquelita ella para mí es un personaje fundamental digamos de la oración mi tía Raquel es como un enigma para mí porque siempre fue una tía soltera muy recta muy a la antigua en Chapana antigua que nos cuidó desde niños y que tenía una virtud extraordinaria es que ella era muy discreta y muy cariñosa venía todos los domingos a la casa y era muy pobre había sido profesora de química en un colegio un liceo de Santiago centro después de haber vivido una vida fastuosa de niña porque vivió en el campo como en las Caletoharas un campo del sur que le traían un piano de Francia las medias de CEA de París qué sé yo entonces ella aprendió a vivir la vida dura digamos sola vivió toda su vida sola y esta como mesa que hay aquí era la mesa de los domingos de mi casa que siempre era así era como una estábamos esperando nada o sea celebrar digamos el almuerzo y de alguna cierta manera esta intimidad para mí la cosa digamos la fotografía siempre lo que más me interesaba y lo que hasta el día de hoy me interesa es el interior mucho más que la calle mucho más que lo que pasa adentro de un lugar